Nos encantan los smartphones porque están pensados para resolver problemas. Problemas como, ¿cómo puedo ver mi programa favorito en el autobús? O, ¿cuántos selfies puedo hacer en dos minutos? O, ¿cómo puedo disfrutar de más videos de gatos? ¿Quién se ocupa de los problemas del mundo real para los que los smartphones no están diseñados? Problemas como, ¿cómo puedo escanear y enviar 120 paquetes en un solo turno? O, ¿cómo puedo evitar que mis herramientas tecnológicas se congelen a 10 bajo cero? O, ¿cómo puedo conseguir que mi teléfono dure un turno doble? Los smartphones de gran consumo sencillamente no sirven para trabajar. El smartphone reforzado TC25 de Zebra ha sido diseñado para trabajar, no para jugar, por expertos que llevan 45 años fabricando dispositivos para mejorar la productividad y que comprenden los problemas que usted debe resolver. Problemas que exigen disponer de autonomía de batería durante todo el día. Y un escáner de códigos de barras fabricado por el líder mundial en escaneado. Este teléfono reforzado incluye todas las prestaciones, el servicio y el soporte que necesita para mantener el dispositivo en funcionamiento en un dispositivo fácil de usar y de mantenimiento sencillo. El smartphone reforzado TC25. En el trabajo nadie nos gana. Solo de Zebra.